En este video les vamos a enseñar cuando el cable no está agarrando un buen funcionamiento o le sale una luz roja aquí abajo, es que no está agarrando buena conexión al cable. Entonces cuando están moviéndose, si están viendo una luz roja aquí abajo como aquí, significa que no está agarrando buena señal y el cable no está agarrando una buena conexión. Entonces va a tener mucho problema y muchas de las veces va a estar saliendo desconectado o conectado en sus lobbies. Entonces una manera, lo que tiene que hacer para arreglar esa situación es vamos a quitar la tableta. Como pueden ver, si movemos el cable, este foco es el que se está prendiendo. Entonces vamos a agarrar un aparato así, con esto, una aguja algo bien delgado para poder arreglarlo. Vamos a quitar el cable. Ahora si puede ver, tiene unos cuadritos aquí adentro y esa es la razón por qué no está agarrando. Entonces con esto, lo vamos a agarrar a esos cuadritos y los vamos a empujar hacia adentro para que sea el cuadro más chico. Un elbow to reach house significa que no hay señal para entrar al sistema. Lo que debemos de hacer es reiniciar la tableta, la apagamos, la quitamos de la base, la regresamos a la base para que prenda sola y vuelva a restablecer la señal. Si aún así no puede entrar, es por lo mismo que no hay buena señal. Entonces lo que tenemos que hacer es movernos del lugar, unos dos minutos, cinco minutos y volver a intentar entrar. Ya si en ninguno de los dos casos puede entrar en el libro, entonces llámenos. Gracias. Aquí te vamos a enseñar cómo quitar el mensaje If Leadsuite Has Stopped para que ya no te vuelva a suceder. Vamos a poner tu ID. Ya que pongamos el ID, vamos a checar, agarrar los logs, te va a dejar entrar. Lo que vamos a hacer primero es le vamos a poner status y le vamos a poner en uso personal. La razón que te sale If Leadsuite Has Stopped es que su número de vehículo y el número de caja están igual. Entonces lo que vamos a hacer es confirmar el número del vehículo. Lo vamos a dejar a 01. Vamos a poner una anotación porque lo estamos usando. Vamos a ir a casa. Submit. Submit. Te va a preguntar el shipment. No tenemos shipment ahorita, entonces le presionamos next. ¿Quieres continuar sin shipment? Le ponemos que sí. Y aquí es la razón por qué te está serviendo If Leadsuite Has Stopped. Entonces el número del vehículo y el número de cajas son igual. Y aquí lo que te está preguntando es que si quieres mantener la misma caja. Le vamos a poner que no. Así quita la caja, te la avienta. Y así la caja y el vehículo no están igual. Si ven estos símbolos acá arriba. La caja significa que no estás enganchado. El cuadrito rojo significa que no tienes carga. Ahora si le presionamos status. On Duty Driver. Request DVIR. Te va a recibir los logs. Le presionamos OK. Ponemos next. Save to operate. Done. Como puede ver, la falla ya no salió. Ya con esto se arregló. Muchas gracias. En este video te vamos a enseñar cuando usted prende la tableta y te enseña que no tienes horas. Y cuando ya deberías de estar reseteando o ya reseteaste las horas suficientes para tener las horas. Como puede ver, tengo cero horas. Ya reseteé mis 34 horas. Debería tener 8 horas en el reloj. Lo primero que vamos a hacer es le vamos a presionar Options. Request Logs. Entonces decir, are you sure you want to request logs for... Le ponemos que sí. Yes. Vas a ver una flechita anaranjada aquí arriba. Esto significa que está agarrando los logs. Y que está actualizándose todo lo que está en la computadora. Aquí te va a decir, requested logs. The logs have been received. Le ponemos OK. Y ahí puede ver que ya recibió los logs que ya tiene. En los logs estaba todo aquí abajo. Ahora se fueron todos para arriba. Y ya está como todo está funcionando. Muchas gracias. Buenas. Hoy le vamos a enseñar cómo certificar sus logs. Y cómo rechazar los choferes no identificados. Para que no le haya problema con su reseteo. Como puede ver. Aquí vemos una banderita anaranjada. Eso significa que tiene cosas pendientes. Le vamos a presionar ahí. Y vamos a ver los dos símbolos. Que están en anaranjado. Si usted ve este triangulito anaranjado. Eso significa que tiene choferes no identificados. Y tiene que tener mucho cuidado. Cuando esté certificando. Si quiere quitar y rechazar todos los movimientos. Le aplastamos al triángulo. Si quiere certificar. Le presionamos al libro. Vamos a empezar a certificar los logs. Y le vamos a presionar certificar. Y vas a poner tu contraseña. Pones tu contraseña. Le pones Agree. Y eso se te debería certificar el log. Como puede ver. Se fue el día 14. Ya no está para certificar. Y se fue automáticamente al día 15. Certificamos una vez más. Ponemos el password. Agree. Y ya como puede ver. Ya no tiene. Más días para certificar. Pero te va a salir nuestro. El triángulo anaranjado. Ese es que tiene un chofer no identificado. Por el día de hoy. El día de hoy no se tiene que certificar. Pero si lo quieres certificar. No te va a dejar. Porque tiene un chofer no identificado. Para quitar los choferes no identificados. Le tenemos que presionar. A las letras anaranjadas. Y aquí abajo. Te va a decir. Accept. O reject. Siempre tienen que rechazar esos movimientos. Para que no se lo pongan debajo de sus logs. Entonces le presionamos aquí. Le presionamos. Reject. Y ya te lo va a quitar. Puede buscar. A ver si hay más. Pero como puede ver. Ya no hay más. Si quiere presionarle certificar. Ya te debería dejar. Cómo certificar tu log. Ponemos su contraseña. Agree. Y ya está certificado. Y así es como certifica todos sus logs. Y rechaza todos los choferes no identificados. Muchas gracias. 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 Gracias.